Tengo el gusto de presentar a Damián Schuchner, creador de Bookest. ¿Cómo te va, Damián? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte. Bueno, es que nos dones parte de tu tarde, ya a última hora. Siempre digo, bueno, al que le toca último la nota, digo, pobre, se quedó hasta la tarde con nosotros. Es un genio. Muchas gracias. Un placer, un placer enorme. Un placer. Bueno, bueno, ¿sabes qué? La idea era contarnos de esta red social de contactación. Está buenísimo. Contanos cómo viene, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió? Mira, básicamente, Bookest es una plataforma que viene a cambiar la forma como se ofrecen, se buscan y se contratan servicios en el mundo entero. Esto, digamos, así suena como imponente y realmente lo es. Es una jugada fuerte. Digamos, nos clasifican como red social porque a través de la tecnología conectamos a las personas en el mundo, independientemente que, claramente, nuestra tarjeta digital, que ahora si querés vamos a charlar un poco de qué se trata, te permite que puedas tener un chat interno entre, vamos a suponer, un psicólogo y un paciente. No importa en qué parte del mundo esté cada uno. Entonces, y que tengas un buscador donde te puedan encontrar desde cualquier parte del mundo y que vos puedas ofrecer lo que haces a cualquier parte del mundo. Básicamente, si querés te cuento un poco cómo surge, Bookest. Sí, sí, sí. Ahí yo estaba pensando cuando servicios profesionales o cualquier tema de servicios, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra empresa, grupos generadores, por eso el programa Generadores TV, hacemos desarrollo e implementación de procesos comerciales para que los negocios sean replicables, escalables, procesos para áreas comerciales. Entonces, digo, reingeniería de áreas comerciales. Metemos en la plataforma y es un servicio y lo implementamos online. De hecho, estamos trabajando con España, con Estados Unidos, con México, con Uruguay. O sea, tenemos clientes en otros países. Pero, digo, ¿aplica perfecto para una empresa de servicios como la nuestra o para psicólogo, paciente, o para algo más dirigido? En realidad, aplica para todo el que presta un servicio. Digamos, para llevarlo a la práctica, históricamente todos teníamos la tarjeta personal de cartón. ¿Está bien? Que esa no tuvo reemplazo. Hoy, si yo te tengo que mandar a vos mi contacto, alguien te pasa mi contacto, te pasa un WhatsApp. Bookes, lo primero que hace es reemplazar la tarjeta personal de cartón por una tarjeta digital. ¿Está bien? Esta tarjeta digital va a tener los mismos datos que tenía antes tu tarjeta, la dirección, el teléfono, el cargo. ¿Está bien? Pero, ya al ser digital, lo primero y principal es que vas a tener Google Maps, cuando se refiere a tu dirección, que vas a tener tus redes sociales, por si la persona quiere saber más sobre vos, va a tener la manera de contactarte por WhatsApp, y lo más importante, que ahí es donde entra la tecnología de Bookes, donde nosotros lo llamamos la magia de Bookes, que vas a tener la integración de agenda, videollamada y sistema de pago. Suponete, en una, no sé si ustedes hacen consultoría, o qué... Claro, sí, sí, hacemos una... Nosotros somos una consultora, digamos, nos llamamos empresa porque nos alejamos del humo de la consultoría, porque tenemos procesos formales y duros, entonces tenemos producto. Entonces, al tener producto que se implementa, GAN, módulos, implementación, lo hacemos online, pero sí, hacemos consultoría. Súper. Entonces, básicamente, cómo funcionaría tu consultora en Bookes es así. Vos te armás tu tarjeta empresarial, vamos a llamarla como la del perfil, y dentro te vas a armar todas las publicaciones de los servicios que vos ofrecés. Vamos a decir, consultoría financiera, consultoría de importación, consultoría de exportación. ¿Cuál es la gran diferencia con lo que pasa hoy? Primero y principal, si yo te quiero encontrar a vos, tengo que tener a alguien que me refiera, o vos tuviste que haber hecho Google Ads, o tenés que haber... De alguna manera me tengo que haber enterado de que vos hacés lo que vos hacés. No hay un buscador donde yo diga, ¿Quién ofrece servicios de consultoría? ¿Está bien? Que yo pueda contratarte desde cualquier parte del mundo. Entonces, ahí es donde entra, de vuelta, lo que yo llamo la magia de Bookes, que yo recibo una tarjeta digital tuya. Ahora, pongo agenda reunión, porque me interesó la consultoría financiera. Elijo el día, la hora, vamos a suponer que vos cobras a nivel internacional 150 dólares la consulta, te pago con Paypal, y elegimos si la reunión nuestra va a ser virtual o presencial. Por lo general, a nivel internacional, es virtual. Todo lo hicimos en tu tarjeta, o sea, más o menos para que entiendas que yo te contraté a vos, y yo en este momento, yo estoy en Buenos Aires, pero si yo estuviese en Australia, y entro a tu cart de Bookes, yo te puedo contratar en 9 segundos. O sea, no importa en qué parte del mundo esté. ¿Cuál es la otra gran ventaja que tiene Bookes? Cuando quieras interrumpirlo, porque amo lo que hago, y estoy feliz con el proyecto y cómo está funcionando. La otra ventaja que tiene es que todas las personas que prestan servicios hoy vienen jugando la de atrás con respecto a los productos. ¿Por qué? Porque una pelota en Mercado Libre, cada venta que tiene es una transacción. Vos, cada cliente que atendiste, no queda registrado en ningún lugar. Y es injusto. Vos decís, yo estuve hoy todo el día laburando, desde las 8 de la noche, metí 20 consultas, una en España, una en Estados Unidos, una en México, y quedó, digamos, en la nube, quedó en que alguien diga, la verdad que fue espectacular. Bueno, Bookes lo que hace es, cada transacción que vos tenés, queda registrado. Quedan registradas las estrellas y los comentarios. Claro. Básicamente. Te haces el ranking de tu servicio profesional, entonces te queda como una recomendación para que otro que vaya a contratar algo similar te vea con tu estadística. Ha atendido tanta gente, tantos buenos comentarios, se va armando como tu ADN, tu DNI dentro de la plataforma. Bueno, sí, vos pensás que tal vez en el ámbito profesional es más común que vos puedas mandarle a alguien un portfolio de lo que vos hiciste, pero de golpe un plomero, o un electricista. Lo único que depende es del boca en boca, de que alguien diga, no, es bueno, es de confianza. Vos imaginate si hoy una persona que arranca el día para trabajar, dice, fui a una casa, terminé, me pagaron, primero le estás ayudando a que se pueda bancarizar, que, digamos, no la tienen tan fácil. Terminó y queda una transacción, termina otra transacción. Cuando yo lo tengo que contratar, miro y digo, mirá, ya hizo 1.200 transacciones. Todos comentarios positivos. Me quedo tranquilo. ¿Está bien? Lo otro que... Puedes fallar, pero me estoy cubriendo un montón. O sea, no, debo tener mala suerte si me falla a mí. Exacto. Y es como, viste, cuando compramos un producto en algún marketplace de productos, si el vendedor tiene 5 estrellas, y 7.200 transacciones, y es premium, bueno, puede ser que el producto te venga mal, pero lo más probable es que la historia, digamos, sirva para que vos estés tranquilo y contrates eso sin problema. Y lo, digamos, está buenísimo lo que dijiste con el tema de exportación de servicios. Digamos, nosotros ahora estamos armando una serie de capacitaciones, porque con la nueva ley que salió en Argentina, que podés traer hasta 12.000 dólares en efectivo, o sea, no es en efectivo, es dólar o billete que lo podés retirar por ventanilla en un banco. Los argentinos siempre queremos cobrar en dólares y vivir en pesos, obviamente. Digamos, no hay ninguno que no lo quiera hacer. Pero, hasta hoy, era muy difícil. En la pandemia, algunos dijeron, bueno, justo tengo un paciente, soy coach, y tengo uno que vive en Miami, que lo empecé a atender y le cobro 50 dólares, pero no me puedo armar mi cartera de clientes del exterior, porque, ¿cómo se entera? Bueno, ¿Buques qué es lo que viene a hacer? Vamos a armar un marketplace, especialmente para argentinos, que quieren ofrecer lo que saben a argentinos que viven fuera de Argentina. Que son casi un millón de argentinos. Y acá, vos interrumpime cuando quieras, yo te estoy contando mucho. No, 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 simplemente, estamos viendo imágenes ahora de generadores TV, es la radio que se ve, estamos viendo imágenes de Buker también. Ah, bueno, espectacular. Vos imagínate esto, yo viví en Nueva York hace muchos años, y cuando vos te vas a vivir afuera, que sos un expatriado, y tenés, no sé, tu hijo se enfermó, vos tenés ganas de hablar con tu pediatra en Buenos Aires, que te hable en tu idioma. Independientemente, no te importa, la realidad es que si vos tenés la suerte de ganar la moneda local, que te cobre lo que te tenga que cobrar. Pero vos te da más tranquilidad poder hablar con tu pediatra, o querés seguir teniendo tu psicólogo, y es como que hay todo un mercado enorme de argentinos que viven afuera, que son un millón de personas, y hay un mercado enorme de argentinos que quieren exportar sus servicios en dólares, o en euros, y que realmente les sobra capacidad, y que tienen que estar hoy de a cuenta gotas viendo quién les puede referenciar, cuando si tienen una ventana para poder mostrarle al mundo lo que saben, la lógica es que cualquier argentino va a querer contratar. Después, obviamente, esto, ya nos pasó, que abrimos estos argentinos argentinos, y ya tenemos una chica en Uruguay que está vendiendo cursos, y una argentina que vive en Holanda que hace capacitación de perfil, o sea, los servicios, vos los sabés muy bien, porque, digamos, con tu consultora lo debes vivir, no tienen fronteras, o sea, no hay manera de frenar que alguien te contacte desde cualquier parte del mundo. Y este es un poco el eslogan nuestro, ¿no? Claro, ¿y cuánta gente tenés dada de alta en la plataforma, tanto en personas físicas, digamos, como empresas? Hasta hoy hay más o menos 3.700 personas, algunas pueden ser personas físicas, otras personas jurídicas, lo que pasa es que lo que hicimos nosotros fue frenar el marketplace en un momento, y dejar como cambiamos la tecnología, dejar que vos te puedas hacer tu tarjeta personal digital, y esperar abrir el marketplace para que, digamos, que tenga la tranquilidad la persona que entra al marketplace que se va a encontrar con un servicio de excelencia. Antes lo que nos había pasado es que todo el mundo quería ofrecer lo que hacía, y pensaban que por precio iban a poder, digamos, no sé, si un psicólogo cobra 5.000, yo pongo 2.000 y vendo, y la realidad es que Buques, al enfocarse más en personas que viven afuera de Argentina en este momento, es como que buscamos que haya asociaciones que agrupen a profesionales, vamos a suponer, ahora estamos hablando con la Global Coaching Federation, que tiene 42.000 miembros, entonces vos, si vas a entrar a Buques, vas a ver Global Coaching Federation y vas a ver las cards de todos los, no de los 42.000, obviamente, pero de muchos coaches, entonces vos tenés la tranquilidad que hay una asociación que respalda lo que estás haciendo, así que, más o menos por ese lado estamos yendo. Sí, 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 muy bueno, muy bueno, el tema, justamente para incitar a que más gente la conozca y cómo se hacen conocidos ustedes para que la gente pueda caer a la plataforma en otros países y por ejemplo el argentino, Grupo Generador, en la empresa argentina que lo conozcan en el exterior para brindar su servicio, que lo conozcan en la empresa, hacemos venta, procesos para venta B2B consultiva, me tienen que conocer empresas, no la, una ama de casa que busca un plomero, entonces digo, tienen segmentado, digamos, la parte de empresas, la parte B2C, digamos, y B2B, o eso va a estar en el marketplace y todavía no. En el marketplace, o sea, nosotros no habilitamos el marketplace todavía, básicamente por este motivo, porque tenemos que ver bien cuál es lo que se llama el Product Market Fit, ¿no? Es, cuál es el modelo de negocio que vamos a querer llevar adelante. Nosotros tenemos identificado perfectamente que los argentinos queremos vender nuestros servicios al exterior y que los argentinos que vienen afuera de Argentina quieren contratar los servicios de argentinos. Entonces, ahí hay un match. ¿Cómo nosotros unimos esto a través de una tarjeta digital interactiva? Que suena a una locura, pero la realidad es que es tu tarjeta personal. O sea, es algo tan básico y que la diferencia que tiene con la otra tarjeta es que vos la podés reenviar y que tu tarjeta empieza a volar por el mundo y vos ya no, no es como la tarjeta de papel que si yo te la di, la dejé abajo del cajón y se murió. Acá, vos me mandaste tu tarjeta, te hiciste tu book. ¿Me llega tu tarjeta digital? Yo se la mando a un amigo mío en Nueva York que le digo, che, ¿no sabés qué piola? Tuve una entrevista, me encantó esto, que allá él me dice, mira, para mí no, pero ¿sabés qué? Tengo un amigo que le sirve en Australia. Y él te dice, no, pero ¿sabés qué? En Colombia y tu tarjeta empieza a volar por el mundo, ¿está bien? y, digamos, empieza a cambiar esta modalidad analógica o lo que veníamos haciendo más que analógico, bastante básico que era una tarjeta de papel. Después podemos hablar del triple impacto que también es súper interesante lo que estamos generando que a mí en lo personal me fascina. Sí, sí, pero está buenísimo conceptualmente y esto de conectar gente en determinadas partes, bueno, en cualquier parte del mundo como que te abre la frontera, le está dando esta posibilidad a muchos que tal vez no lo están consiguiendo por modo propio, entonces, a través de ustedes lo van a lograr. O sea que eso es fundamental para que diga, bueno, apostar a la herramienta y ese de apostar, digo, ¿cómo monetizan? ¿no? O sea, ¿quién paga? ¿Quién no paga? ¿O pagan todos? ¿O conceso una transacción? ¿O cómo es el tema de la monetización? No, la tarjeta digital es gratis. ¿Está bien? Que vos tengas una tarjeta digital es gratis. Ahora, pagás un 3% por transacción cuando haces una transacción. ¿Está bien? Entonces, básicamente, ahí definimos como dos mercados. Uno, el que quiere usar la tarjeta personal para tus clientes ahora. mira, la verdad, nos pasa con coaches, psicólogos, personal trainers, mismos abogados que dicen, yo, si quiero llegar a tener un día de repercusión a nivel internacional, tengo que empezar a generar transacciones con mis clientes porque si no, ¿cómo me ven de afuera un día que yo tengo 1.200 transacciones? Algún día tengo que empezar. Entonces, está bueno que empezás en Argentina empezás en pesos. Entonces, todo el track record de tu historia lo empezás en pesos y después, digamos, lo que nosotros pensamos, si vosotros a mí, lo que pienso yo y lo que piensa todo el equipo de buques, es que acá un par de años, cuando yo quiera buscar un consultor, voy a entrar a un buscador internacional, voy a poner en qué idioma quiero un consultor, cuántas estrellas tiene, cuántas transacciones y cuánto me cobra. La realidad es que a mí, si vos me decís que en este momento estás en Noruega y yo estoy en Río Negro, es lo mismo. O sea, ya no nos importa, lo que importa es el idioma y lo que nosotros, o sea, por eso, cuando entras a buques, lo único que ves es lo que vos sabés al mundo le puede servir. El concepto está buenísimo y hoy por hoy desde la experiencia, vamos a hablar del B2B, no del personal trainer que busca a uno, ni un psicólogo que busca un paciente uno a uno, de lo que es la venta consultiva B2B, o sea, sí, te manejás, tenés un CRM, hacés Google AdWords, tenés el LinkedIn, si tenés la suerte de tener un CRM que integre todas las herramientas y el WhatsApp Business, pero si no la integra tenés que entrar de una, salir a otra, entrar a una, salir a otra, que igual no es nada grave, pero si tenés todo concentrado en una plataforma a través de una tarjeta, buenísimo, muchísimo mejor. Nosotros siempre nos llamamos la Victorinox digital porque dentro de nuestra plataforma vos tenés un montón de funciones, viste como la Victorinox que va saliendo tenés un cuchillito o un destornillador, nosotros tenemos integrado el sistema de agenda, videollamada, geolocalización en tiempo real, sistemas de pago para Argentina, mercado pago, para el nivel internacional PayPal, también tenés toda la conexión con el mundo a través del buscador y es como que se te van ampliando cada vez más las herramientas. Ahora, por ejemplo, hay algo que está desarrollando el equipo de tecnología que está fabuloso, un poco que viene de la mano de lo que vos decís. Hoy cuando vos ves las redes sociales llegan hasta, vamos a poner Instagram, Instagram te permite la posibilidad de tener un montón de seguidores si el contenido está bueno, de poder promocionarte, pero en el momento que yo te quiero contratar, me quedé hasta ahí. Entonces, el famoso call to action a ebook es automáticamente cuando digo uy, me encantó, ¿sabés qué? Vi este video en YouTube y me pareció fabuloso de esta persona que es un genio, bueno, entro al link, entro a tarjeta digital, agendo día, hora de pago y estoy en una videollamada de cualquier persona en cualquier parte del mundo a cualquier otra en cualquier parte del mundo. O sea, yo como le comentaba al grupo inversor nuestro, decía, nosotros estamos cambiando la forma como se van a contratar los servicios en el mundo. O lo hacemos nosotros o lo hace el otro. Pero así como está, no está bien. O sea, así como está, hay una falencia. O sea, tengo miles de ejemplos para darte, no te quiero aburrir ni abrumar, pero hoy no está bien. O sea, si yo te quiero pasar mi psicólogo porque te digo, che, es un fenómeno, te paso WhatsApp. ¿Vos qué vas a hacer? Recibís el contacto de WhatsApp, le mandás un mensaje, tiene que terminar de trabajar, responderte, coordinar la agenda con vos, que vos le digas ¿cuánto me cobras? Que te pase el CBU, que te pase el user y password o el link para la videollamada y el comprobante te digo, che, entra, la pregunta es ¿no tenés buques? Pásame, pasame el buque del psicólogo, pongo agenda, día, hora, no sé, 5 mil pesos, marcado pago, chau, se terminó y lo puedo hacer a cualquier hora desde cualquier lugar. O sea, realmente es raro, yo lo ejemplifico como que estamos comiendo los fideos con la mano en el mundo de los servicios. Porque... Totalmente. Es raro, es raro, y la conexión lógica que haces de todos esos pasos tal cual, como vos decís, y me parece que la conexión de servicios propietarios con todo lo que se puede hacer online, es genial, todo para poder exportar servicios por ejemplo. Total, y darle la posibilidad a la gente, o sea, nosotros cuando pensamos buques, ahora estamos viendo si podemos aplicar como empresa B para ser un agente de cambio, tener triple impacto. Triple impacto es que pueda ganar plata, también que podamos ganar plata, pero también tener un impacto social y un impacto ambiental. Pero nosotros entendemos que buques, ¿qué es lo que te permite? Algo que me pasaba a mí, yo siempre cuento cuando yo iba al secundario, hace muchos años atrás, llevo un colegio del Estado y teníamos todos la misma posibilidad, no había tanta oferta de colegio. En buques pasa lo mismo, la persona que sabe de algo y tiene una conexión a internet, tiene las mismas posibilidades que el que tiene una tremenda oficina con la Nespresso, con esto, porque lo que importa es lo que vos sabés y la realidad es que lo que vos ganás no tiene por qué depender del barrio donde vos vivís cuando la otra persona está en otro lugar y las tarifas son internacionales para muchas cosas. Entonces, hay que llegar a eso, a que todo el mundo tenga acceso a decir, che, lo que yo sé vale tanto en el mundo, ¿no? No importa si yo vivo, no voy a dar ningún barrio para, digamos, porque no quiero evitar sus actividades o equivocarme, pero yo porque tengo que ganar en base a lo que se cobra en mi barrio, si yo soy psicólogo y un psicólogo en español, en España vale 150 euros, un ejemplo, ¿yo por qué tengo que pagar cobrar 5.000 pesos? Y después el impacto ambiental que obviamente las tarjetas personales de papel vienen de los árboles y hay un número atarrador que es que se talan 8 millones de árboles por año para hacer tarjetas personales en el mundo, es una locura. Y también en cuanto a la reducción de la huella de carbono, cuando vos le das la opción a la persona de una reunión virtual frente a una presencial, le está dando la posibilidad que no utilice un vehículo público o privado y que contamine menos el ambiente. Entonces, digamos, un poco hoy todos los proyectos o por lo menos cuando uno sale en el mundo startapero o emprendedor que es súper difícil pero es muy enriquecedor lo que aprendemos, aprendes que tenés que pensar sí o sí en lo económico pero más todavía en lo social y más en lo ambiental o de la misma manera por lo menos porque el mundo va para ese lado. Totalmente. La verdad que muchísimas gracias está buenísimo ¿cómo los encuentran simplemente buscando buques y que la gente ya los quise investigar y se empiecen a armar sus tarjetas y listo o tenés alguna por redes sociales algún link determinado o que busquen buques y ya entran? Pueden entrar en www.buques.com buques no es con dos O buques porque esto surge en honor a mi madre es que se llamaba buques entonces ve larga buca E S T o sea es www.buques.com Bueno el mejor el mejor de los éxitos y espero tenerte pronto nuevamente y tenemos también un canal de hacemos LinkedIn Live los jueves así que un día de estos podemos armar un LinkedIn en vivo para todo lo que es B2B está buenísimo tener también buques ahí como ejemplo así que bueno espero que pronto nos volvamos a ver después quedamos en contacto en privado a través de Ticho nuestro productor y te agradezco mucho que nos hayas brindado todas esas herramientas y que se vaya cumpliendo y que el Marketplace se lance y que explote todo y que todos podamos tener nuestros servicios ahí adentro Qué grande Muchísimas gracias y vamos a poner todo para que así sea la verdad que estamos con toda la fuerza y todas las ganas para ir con todo para adelante y lo vamos a lograr Qué grande Bueno Felicitaciones y muchísimas gracias por participar del programa Suerte con lo tuyo también Abrazo grande Abrazo grande Bueno ya escucharon suban todos y empiezan a hacer su tarjeta porque todos la vamos a necesitar y aparte es más fácil conectarnos y como les digo siempre gracias gracias por acompañarnos síganos